Muy bien, tenemos aquí una marca bien interesante. Esta es una de las marcas más antiguas del mundo de la automoción. Comenzó haciendo carrozas cuando no existían los automóviles, en el año 1852. Se llama Studebaker y este representante es un Commander convertible del año 1950. ¿Qué es lo especial de este carro? El diseño que tiene, que está inspirado totalmente en la aviación. Ustedes pueden ver el centro de la parrilla. Es característico de los aviones de finales de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. También tenemos el emblema que simula como un cohete o un vehículo aeronáutico. También tenemos este diseño que es los primeros rudimentos de las carrocerías aerodinámicas de la época, en donde se podía apreciar una sensación de rapidez que se le quería dar a estos carros. Esta carrocería es bien especial porque es una carrocería convertible, con acomodación para cuatro personas, como se estilaba en la época. Y Studebaker es una marca bien interesante porque sus diseños no se parecían a ningún vehículo de la época. Son vehículos que si ustedes se devuelven 65, 66 años en el pasado, se imaginarán que los veían como futuristas. Estos carros parecían concept cars o prototipos de la época. Miren cómo era el diseño del tablero, cómo era todo el tema de los cromos, del radio, etc. Entonces, es bien interesante la presentación de este vehículo.